...espíritu, alma y cuerpo. Vamos a empezar con las palmas, a ver. Vamos con las palmas, junto con la batería, a ver. Más fuerte. Veo muchas personas sin aplaudir. Necesitamos liberarnos. ¿Quién está vivo? ¿Quién está vivo? ¡Así es! Vamos a cantar a los impuestos. Declarar que triunfó. En la cruz, por su familia. Vamos todos a la salabón. Aleluya, Cristo vivo está. No sobre la muerte, al ser con un progreso. Viviría por siempre. Vivo está. Vivo está. Es el alfa y la oveja, el principio de la libertad Es el alfa y la oveja, el principio de la libertad Es el autor y consumador de la pena Es el alfa y la oveja, el principio de la pena Donde los contados son Y que pensó a la muerte, al sepulcro de los dos Aleluya, aleluya Maravilloso, un solador de la pena Listo, 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 listo Libertad, libertad, aleluya